Joy Toys, más mecas, más figuras de milicia, figuras de infantería en versiones de exoarmaduras que ya vimos nos encantan con un piloto, con un montón de puntos de articulación, con un trabajo de pintura y detalle magistral. Yo sigo fascinado con esto. Estamos en Bikes and Toys. Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Como siempre, bien contento porque ahora ya vimos en otro programa, ya vimos estas piezas con esta escala como de 4 pulgadas que están maravillosas, pero Joy Toys hizo otra línea con otra escala diferente y con otros diseños diferentes de mecas que están increíbles y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Platícanos un poquito acerca de esta pieza y si tiene la misma super sorpresa de traer un piloto adentro. Sí, pues esta ya es una escala más pequeña, esta ya es de 3.75, el otro que habíamos visto era de 4.25 y efectivamente, como es Joy Toys, viene aquí su piloto, que es aquí, súper articulado, súper detallado, pero un tamañito más chiquito. Vean esto, ojalá la cámara capte el rostro. Vamos a ponerlo en comparativo al tamaño de la otra pieza para que vean. Quiero que vean el tamaño de la escala. Esto es importante porque esto va en función precisamente del tamaño del meca, el tamaño del robot, del exoarmadura, del exoesqueleto que utilizan. Y obviamente también el tipo de detallado que trae cada una de las piezas. No porque sea más pequeña es menos detallada. No, es lo mismo, es lo impresionante. Al ser una pulgada menor, no perdió nada de los detalles, que eso es impresionante. Vean el rostro, amigos. Está muy cañón, estos sí se pasaron. Y eso es el valor de Joy Toy, ¿no? La atención a los detalles es impresionante de esta marca. Y bueno, como pueden ver, lo mismo. Aquí trae la mano. Como habíamos ya visto en otro video, también se abre todos los dedos. Muy articuladísimo. Muy articulados. Este robot aquí, como pueden ver, trae aquí las fumarolas, aquí traen las cartucheras, las trae de lado. En el rifle, si lo separamos, vean la calidad que trae el rifle. El molde es de primera la pintura y miren, se le quita el cartucho también y se le puede poner. Como habíamos visto, también tiene múltiples puertos. Aquí se ve más claro, porque este sí viene con un poquito más de accesorios de brazos. Aquí, ven esto de acá. Esto es para hacer un brazo. Lo pueden poner en todos estos puertos braceros que trae o aquí en el antebrazo. Entonces, ustedes pueden jugar. Y las armas que traen ahorita, por ejemplo, vamos a hacer la lanzadera. Esta que están viendo aquí, esta de los misiles. La pueden ustedes fusionar. Que también esto se me hizo muy buen detalle. Se enriela. Aquí ya, si se fijan, entonces ya la modifiqué. Tal vez a mí me gusta más así. Y bueno, también tiene ese detalle de que ustedes le abren la compuerta. Trae aquí para lanzar los misiles. Eso es lo que me gusta a mí de Joy Toy, que hacen ustedes su robot, como ustedes quieran. Y aquí ya estamos viendo los brazos, cómo pueden ser usados en múltiples formas. Y estar guardando... Trae esta espada. Hablando, no habíamos hablado de la espada. Tiene un espado totota. Y como habías visto, no trae calcomanías, amigos. Así que no se preocupen, no se van a separar con el tiempo. Es parte de la pintura, tal cual. Viene como, digamos, una técnica de serigrafía. Pero vean, este degradado que tiene está espectacular. Y bueno, se la pueden colocar aquí al robot, también la espada. Para que la tenga aquí guardada. Y ya quedó. Fíjate que me encanta el diseño. Porque el otro robot, lo platicábamos, es como de infantería pesada. Es como de asalto. Este es como más estratégico. Incluso es más... Llega a ser como más de batalla cuerpo a cuerpo por el detalle de la espada. Es un grado de infantería diferente. Y es un nivel de detalle totalmente distinto. El modelo... La escultura es muy bonita también. Tiene un montón de detalles. Tiene un montón de puntos de articulación. Y es una pieza totalmente diferente. Que se presta para otro tipo de colección. Se presta para otro tipo de cosas. Algo que es muy importante es que Joy Toy ha hecho un trabajo muy padre de detalle con sus piezas. Yo siempre me he preguntado en muchos aspectos. Y esto creo que es algo que todos los juego amigos también se preguntan. El valor de estas piezas. Bikes and Toys. ¿Cómo le hace para traer estas piezas? ¿Las importas? ¿Te las metes en la panza? Porque están increíbles. ¿Cómo le hace para llegar a una pieza de estas hasta nuestras manos? Bueno, nosotros primero hablamos con el fabricante. Le solicitamos los derechos para la distribución. Y efectivamente ya si nos dicen que sí. Y vemos que tiene un precio adecuado para México. Que también es importante. Pues los traemos. Obviamente esto se importa con todo lo que se debe de. Esto entra por aduana y se paga. Y tiene entre los etiquetados. Todo lo que ustedes se imaginan que puede pasar. Un proceso de importación. Y ya llega México. Y bueno, ya no se vuelve una cuestión de suerte. Que cuando lo compras así desde tu casa. Y es a ver que me lo manden desde China o donde sea. Y que tienes que cruzar los dedos. Y dices ojalá y no pase nada. Aquí ya no. Ya con nosotros ya llegó. Ya pasó por todo eso. No es un proceso de suerte. Es un proceso estructurado de importación. Y ya está. Esa es la diferencia de comprarlo con nosotros. Dejas la parte de la suerte a un lado. Es que fíjate que esto es bien importante. Y me lo han preguntado en la calle. Y nos lo han preguntado en las redes sociales. El hecho de que tú compres una pieza cualquiera. No yo y tú. Es cualquier otra pieza. Directamente en la página de un fabricante. En China, en Corea, en Japón, en Rusia, donde sea. No te garantiza que la pieza te va a llegar. Eso es una realidad. Si tú la compras en línea. Dicen a veces. Ah pues la compré. En la página de Checoslovaquia. Donde fabrican estas piezas. No es garantía de que te llegue la pieza a México. Ah no. Hay muchos factores. El correo. Que llegue a la aduana. Y te digan. Pues esto no pasa. Porque tienes que cumplir con cierto. No sé. Los test químicos. Si no los tienes. Pues ya valió. Tú ahí te quedaste. Y bueno. Quita así ese factor. Y yo creo que algo que a mí me gusta. Bueno. Como consumidor. Ya dejando el tema de la tienda. Pues el hecho de verlos físicamente. Antes de comprarlos. Pues eso es un placer. ¿No? El verlos. Y otra ventaja que tenemos. El crédito. Es lo mismo. Para dar el golpe. Así. Oh me te va. Y lo pago de golpe. A tener meses sin intereses. ¿No? Que eso también es otra ventaja. ¿No? Y además. Bueno. Venir a Bikes and Toys. Que está aquí. En la cúspi de Sky Mall. Al norte de la ciudad. Muy cerca del periférico. De las torres satélite. Parque Naucali. De verdad. Vale la pena que se den una vuelta. Aparte la plaza está padrísima. Pero Bikes and Toys. Tiene un montón de cosas. Aparte de estos mecas de Joy Toys. Que son. Del cual ellos son distribuidores. Van a encontrar cosas increíbles. Y maravillosas. Dense una vuelta. Visiten su página. Redes sociales. Ahí van a estar viendo ustedes. Muchas cosas muy padres. Y obviamente. Si tienen dudas o preguntas. Realícenlas a través de las redes sociales. Manuel. Muchísimas gracias. Y en otro video. Más a detalle. A fondo. Veremos a los pilotos. Que ya se los comenté. Están increíbles. Sí. Pues muchas gracias por venir. Y bienvenidos. Ya saben. Juego amigos. Compartan. Denle like. Comenten. Pregunten. Que para nosotros siempre es un placer. Estar ahí. Con todos ustedes. Bernardo Méndez en la cámara. Soy Omar El Frusti Carrasco. Y nos vemos la próxima. En otro video. Maravilloso y divertido. En esto que es Juegos Juguetes. Y coleccionables. Bye.